Yo quiero nacer con el Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer con el agua, yo quiero nacer con el Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Oh Señor, yo quiero nacer con el agua, yo quiero nacer con el Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Oh Señor. Y ahora vamos a ir entrando de a poco. Señor, este Santo Espíritu que Dios nos prometió, Jesús nos prometió, nos dice, pero recibirá poder cuando el Espíritu Santo hiciera sobre ustedes. Y serán mis testigos y les hablará la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judía y Samaria, hasta los lugares lejanos. Vamos a invocar el Espíritu Santo de una manera especial esta tarde. El Señor es misericordioso, Él quiere hacer algo nuevo como Él nos dice en su palabra en Isaías capítulo 43, versículos 18 a 19. Yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero hacer algo nuevo y ya está surgiendo, ¿no puede verlo? El Señor quiere hacer algo nuevo. Queridos hermanos, queridas hermanas, abre su corazón al Señor en ese momento. Abre su corazón. Dios Espíritu Santo está aquí, Dios Espíritu Santo está aquí, Dios Espíritu Santo está aquí, deje que entre su corazón y le transforme, como lo hizo en la vida de los discípulos. Él no necesita a nadie poderosa. Él no le importa sus pecados, sus vidas, lo que ha sido para usted, lo que Él quiere es su tiempo, la disponibilidad en este momento de dejar que Él entre. Vamos a cantar, Espíritu de Dios, llena mi vida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!